As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hermanos y hermanas, estamos ya en el día 24 del mes de Ramadán. Esta noche es una noche impar, es la noche del día 25, o es la noche 25. Una noche impar, una noche probable de que sea la noche del decreto. Una noche en la cual debemos aumentar nuestros actos de adoración, aumentar nuestras oraciones, aumentar nuestra lectura del sagrado Corán, aumentar nuestros actos bondadosos, actos de obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala, actos que Él ama y de los cuales Él está complacido. Quiera Allah subhanahu wa ta'ala permitirnos a cada uno de nosotros alcanzar la ila tul kader, ya sea esta noche o cualquiera de las noches impares. Quiera Allah subhanahu wa ta'ala concedernos esa enorme bendición. Y cuando sea una de estas noches impares, recuerden aumentar en sus súplicas lo dicho por el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma innaka afoon tuhibbul a'afa fa'afu'anni. Oh Allah, tú que eres el perdonador y amas el perdón, perdóname. Hermanos y hermanas, continuando con la serie de En Ramadán Aprendemos. En Ramadán aprendemos en que no existe inconveniente, en que no es nada malo, el hecho de que el creyente aumente sus actos de adoración, aumente su fervor por estar más cerca de Allah subhanahu wa ta'ala en las temporadas en las cuales las recompensas son multiplicadas, tales como la temporada del mes de Ramadán. No hay ningún inconveniente en que el creyente aumente sus actos bondadosos esperando una recompensa multiplicada precisamente en estas temporadas. Esto no es un indicio de la debilidad del creyente fuera de estas temporadas. Por el contrario, el hecho de que el creyente se esfuerce en estas temporadas en las cuales la recompensa es multiplicada, que el creyente se esfuerce, es un indicio de su conocimiento y de su perspicacia. Recordemos que en la Sunna está mencionado En la Sunna, esto es un hadith recopilado por el imán muslim, en la Sunna está mencionado que el mensajero de Allah subhanahu wa ta'ala se esforzaba en Ramadán como no lo hacía en los demás meses y se esforzaba en las últimas diez noches del mes de Ramadán como no lo hacía el resto del mes. Entonces, siguiendo el ejemplo del profeta subhanahu wa ta'ala debemos esforzarnos en Ramadán y en las temporadas en las cuales la recompensa se multiplica así como debemos esforzarnos también en los últimos diez días por encima de los demás días de Ramadán. No es un indicio de la debilidad del creyente fuera de estas temporadas sino más bien, recuerden, es un indicio de su conocimiento y su perspicacia por alcanzar el perdón y la enorme recompensa que Allah subhanahu wa ta'ala le ha prometido. Barakallahu fikum, hermanos y hermanas, recuerden en Ramadán aprendemos que no es ningún inconveniente no es nada malo, por el contrario, es algo bueno esforzarnos en las temporadas en las que se multiplica la recompensa. Barakallahu fikum, hermanos y hermanas وَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ